Durante mi estancia en Sicilia he tenido la oportunidad de conocer a estudiantes que trabajan y están completamente integrados en el mercado laboral de la zona. Porque es tremendamente enriquecedora y además puedes adquirir un montón de habilidades y puntos de vista nuevos para aplicarlo en tu desarrollo profesional. Una experiencia como esta es una lección de vida. Es una inmersión total, tanto cultural, personal, laboral. Os animo muchísimo a que practiquéis en el extranjero. Es muy interesante que un alumno haga las prácticas en el extranjero porque estos efectos de curriculum es increíble. De verdad, no podéis imaginar lo bien, lo bien, lo bien que queda en un curriculum que aparece una formación en el extranjero. Os animo, de verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!